¿Estás cansado de la misma programación y quieres salir del aburrimiento? No busques más. Mundo Fox ha llegado a Oklahoma City. Solo tienes que llamar a tu proveedor de cable o satélite, pedir Mundo Fox y listo. El mejor entretenimiento lo encuentras en Mundo Fox, americano, como tú. Mundo Fox ha llegado a Oklahoma City. Mundo Fox ha llegado por 21 años. Me siento orgullosa de ser 100% guatemalteca y de poder convivir con mis compatriotas día a día, tanto las necesidades y los cambios que surgen en nuestro país como surgen dentro de la nación, específicamente dentro de este estado. Me siento satisfecha, me siento orgullosa. Le doy gracias a Dios de haberme permitido poder asesorar, poder orientar a mis compatriotas referente a todos los cambios que se están produciendo dentro del país Guatemala, sobre las necesidades que hay, sobre qué tenemos que hacer nosotros como guatemaltecos viviendo en una nación diferente, siempre tratando la manera de hacer lo mejor que se pueda para todos ustedes. El Consejo Nacional de Atención al Migrante en nuestro trabajo es siempre velar por los derechos de ustedes. ¿Qué derechos tienen ustedes al llegar a nuestro país y de qué manera el gobierno de Guatemala los recibe? ¿Cuál es el aporte que ustedes van a tener al estar en su país? También, otra de mis tareas ha sido trabajar juntamente con el Consulado de Guatemala, orientar en diferentes aspectos sobre los trámites consulares, cuáles son los trámites más importantes que debe tener el guatemalteco. Para mí ha sido de verdad un gusto y le doy gracias a Dios por esta participación y espero pedirle a él, si este es mi propósito, seguir estando siempre cerca de ustedes, a la orden, a servirles en todo lo que fuera necesario. Le agradezco al canal Mundo Fox por haberme elegido, juntamente con el periódico El Nacional, por haberme elegido ser una de las doce influyentes, por estar trabajando siempre ante la comunidad, especialmente con ustedes, mis queridos compatriotas. Les deseo a todos ustedes que pasen una feliz Navidad, gracias al soporte del periódico El Nacional, gracias al soporte de Mundo Fox, gracias a este medio tan importante. Gracias.